Vale gente, vamos a hacer un mega torneo ¿Vale? Y vamos a... voy a agregar a todos los que puedan Agregarme en la otra cuenta ¿Vale? Craves213 Voy a crear una privada con el máximo De personas posibles ¿Vale? Invitar a vuestros amigos, compartirles este vídeo Para que lo vean y decirles Que me agreguen Craves213 Como en esta cuenta Pero con un 3 ¿Vale? 213 No sé si están... Vale, si me llega hasta esta parte del vídeo Comentar patata por favor Y enviárselo a todos vuestros amigos Enviárselo a todos vuestros amigos Para que cuando iniciamos la privada Que va a ser en directo, decirles que activen la campanita Y cuando iniciamos la privada ¡Pum! Quieren 30 personas por lo menos Y vamos a hacer un torneo Y quien gane se va a llevar un baile de 200 ¿Vale? Un saludo gente y hasta luego Este es mi recompensa por haberme apoyado Tanto tiempo vosotros y por haber llegado A los 4.500 Muchísimas gracias gente Y hasta la próxima